Yo soy del mero huetamo, michoacano cien por ciento Cuando ando yo por sus tierras, me la paso muy contento Que andando en el extranjero, lo traigo en mis pensamientos Tierras blancas y trincheras, y las juntas no te olvido Caracuaro y guacamaya, son ranchos muy conocidos Y allá por Villa Madero, tengo muy buenos amigos El potrero y tiquicheo, y el limón de Apatzingar Citacuaro, tierra bella, tu gente es a todo dar Querido Pardo de Nuñez, y yo allí me quiero quedar Diez chiles regalazos, oiga, y arriba mi huetamo, michoacano, oiga Ahí le voy un saludo, para los hermanos Sánchez Un placer de Agüite, Álvaro Conozco toda la sierra, donde huetamo a Apatzingar A la gente de Tepeque, yo la quiero saludar Y andando ella por la ruana, me la paso a todo dar El aguaje y Buenavista, Loma Blanca y Caraguato El bejuco y el canzangue, por todo eso me he paseado Y allá por la Nueva Italia, mi corazón me robaron A mi de mi compo otra vez, oiga, y no se te agüite, vale